ID.CAPÍTULO 2 ID.CAPÍTULO 2 está repleta de guiños, desde apariciones de Stephen King hasta referencias a Meg Ryan. Sabemos lo difícil que es notarlos, así que hicimos una lista de los detalles más intrigantes que quizá te perdiste en ID.CAPÍTULO 2. ¡Vamos a verlos! ID.CAPÍTULO 2 Comencemos con uno simple. Stephen King, como muchos autores, siempre ha tenido un hábito de insertarse en sus libros. No es sorpresa que haya extendido esa tendencia a la adaptación de su novela en la pantalla grande. Si has visto cómo se ve, el cameo de King es obvio. Aparece en la escena donde Bill entra a una tienda para recuperar su bicicleta Silver. El encargado es, lo adivinaste, el autor Stephen King. Lo que es interesante acerca de que Stephen King haya hecho un cameo es que ya tuvo uno, o algo así. El personaje de Bill Denbroke, como Jack en El Resplandor, se asemeja a Stephen King. Es un escritor que tiene problemas para terminar sus libros sin apariciones sobrenaturales y adapta su libro, Casa del Ático, en una película. El pueblo de Derry, Maine está basado en Van Gogh, Maine, en donde King vivía cuando escribió IT. Hay más similitudes que profundizaremos más adelante. Fue fácil perderse de las implicaciones y los niveles detrás de su conversación en la Second Hand Rose. A pesar de que no se sabe con claridad qué significa, la conversación de King y Bill incluye una referencia al libro original. Ocurre cuando Bill describe a su bicicleta Silver como tan rápida que puede superar al diablo. En el libro de IT, un capítulo y el epílogo se llaman Bill Denbroke vence al diablo. Otro guiño en la escena de la tienda que es menos obvio y es muy fácil de perder, si ves detrás de Stephen King hay una matrícula en la pared. Dice CQB241. Esta placa también es de la película Christine, que es otra maravillosa adaptación de Stephen King. La película y el libro tratan sobre un Plymouth Fury de 1958 llamado Christine, el cual por un espíritu maligno asesina a personas. La matrícula que cuelga de la pared de IT 2 es la misma que está fijada en el auto de la película. A pesar de que IT y Christine son geniales, la adaptación más icónica de Stephen King es, sin lugar a dudas, El Resplandor. La película de 1980 ha pasado a la historia como un clásico del cine, una de las películas de terror que se sale de los confines de su género. Así que, naturalmente, hay guiños a El Resplandor en IT capítulo 2. El más obvio es cuando Beverly está en el baño revisitando su pasado durante el ritual de Chud. Un detalle de la escena sangrienta del baño en la primera película son las personas que aparecen en esta escena, asomando sus cabezas dentro del baño. Son todos acosadores sexuales de IT capítulo 1. Está su padre, el espeluznante farmaceuta, y Henry Bowers. Bowers entra recitando la clásica línea de El Resplandor. ¡Aquí está Johnny! La referencia es también visual porque Bowers saca su cabeza de la puerta del baño como Jack Nicholson lo hizo en El Resplandor. Otra referencia a El Resplandor es muy fácil de ignorar. Cuando Bill regresa a revisar su vieja casa, ve que se ha mudado una nueva familia. Uno de sus miembros es un niño llamado Dean. Está jugando con su patineta, justo al lado de la alcantarilla por la que Georgie fue succionado. Su trauma hace que Bill se le acerque y le diga que debe tener cuidado. La respuesta del niño es, no puedes tener cuidado en una patineta. No sabemos qué significa, pero la patineta nos da una pista. En la parte de abajo está en un patrón conocido, la alfombra del Hotel Overlook de El Resplandor. El director canadiense Xavier Dolan es mejor conocido por sus dramas asiáticos y por su no tan aclamada por los críticos, pero llena de famosos, Death and Life of John F. Donovan. Lo que muchos no saben es que tiene un gran currículum de actuación. Se incluyen roles de acción en vivo, locuciones y partes dobladas en francés de obras en inglés. ¿Sabes quién hace la voz en francés de Ron Weasley? Ya que suele estar detrás de las cámaras, no debiste notar que Dolan no solo se puso su sombrero de actor, sino que también el de Yo Amo Derry para It Capítulo 2. Sí, el chico que es atacado por ser gay al principio de la película, Adrian Mellon, es Dolan. Además de ser un fanático, Dolan se unió a It 2 por el significado del papel. Su amigo fue víctima de un ataque similar en Montreal y Dolan dijo sobre este tipo de violencia que... Es increíble que esto todavía suceda a nuestro alrededor. De modo superficial, la violencia que ocurre cada 27 años en Derry parece ser solo un payaso atemorizante que devora niños. Pero las implicaciones simbólicas son muy profundas y el hecho de que Stephen King haya llamado al monstruo eso, dice mucho. Eso puede significar lo que sea, pero lo que Mike llama la enfermedad de Derry probablemente es un guiño a la violencia e intolerancia que ocurre silenciosamente en muchos pueblos. Los que recibieron más violencia de la enfermedad de Derry fueron Mike y Mellon, miembros de grupos marginados. Al hacer que eso resurja cada cierto tiempo a través de Pennywise, es una postura política que King intenta hacer al abrir la novela con un crimen de odio. La clásica advertencia que usan las películas para cubrir sus espaldas de modo legal no es gratuita en el caso de It 2, el cual está inspirado por un evento real. El personaje de Dolan y el crimen cometido en su contra se basan en un ataque casi idéntico en el 84 en Bangor, Maine. Un chico de 23 años, Charlie Howard, caminaba con su novio cuando tres adolescentes los atacaron, gritando consignas homofóbicas. Empujaron a Howard de un puente y cayó en un río y se ahogó. King estaba viviendo y escribiendo en Bangor cuando ocurrió. Al saber que este ataque es la escena inicial, no es descabellado asumir que el libro completo y sus tensiones profundas fueron inspiradas por este evento. Cambiando de tema, It capítulo 2 está lleno de guiños a McRyan. En la nueva película, el cine, que en la primera película tenía a Batman y Arma Mortal 2 en su cartelera, está cerrado. Se puede leer Gracias por los recuerdos. Y la evidencia de que se proyectaron películas es un afiche de Tienes un email, la comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y McRyan. Si esta fuera la única referencia a McRyan en It capítulo 2, pensaríamos que es una coincidencia, pero no lo es. En la escena donde Adrian Mellon es acusado y atacado por los adolescentes, permanece calmado y se burla del cabello de uno de los chicos, diciéndole que McRyan quiere su peluca de vuelta. Dos referencias a McRyan en una película no son coincidencia. Pero, ¿por qué están allí? Todavía se desconoce. Quizá notaste en It capítulo 2 la semejanza entre la esposa de Eddie, Mira, y su madre, quien apareció en la primera película. El dicho que dice que las personas se casan con sus padres es cierto en muchos casos, pero en It capítulo 2, Eddie se casa con su madre. La actriz Molly Atkinson hace el papel de su madre en la primera película y de su esposa en la secuela. Este detalle es un guiño al libro, en donde Eddie tiene una crisis por las semejanzas entre su esposa y su madre. La mitología en el mundo de It se basa en la tortuga llamada Maturin, que viene del mismo lugar que eso, el macroverso. La novela explica que Maturin no es solo una tortuga interdimensional, es el creador de nuestro mundo, el cual creó al vomitarlo. Sí, la versión de Stephen King del Big Bang es una tortuga vomitando. Hay referencias a esta tortuga dios que vomita en It y en It capítulo 2. En la primera, Bill va a la habitación de Georgie y toma una tortuga de Lego de la mesa, mirándola con tristeza. En el capítulo 2, cuando Ben va a recuperar su amuleto, hay un modelo de una tortuga que aparece en la escena. Aunque Stan no pertenece por mucho en It capítulo 2, está el tiempo suficiente para mostrar una referencia a su personaje en el libro. Después de que fuera convocado por Mike, lo vemos armando un rompecabezas de un ave. Este es un guiño a su pasatiempo en el libro y en la adaptación de los 90, Observar Aves. En la primera, It, justo después de que Ben se encuentra con el niño decapitado, lee un libro llamado Una Historia del Viejo Derry. Bueno, en el capítulo 2, ese libro regresa. Aparece en el escritorio de Mike y en esta oportunidad podemos verlo tan bien que podemos ver el nombre de su autor. En la versión literaria de It, Branson Boudigar es un historiador que murió hace décadas. Después de publicar su historia del Viejo Derry y acotar las extrañas coincidencias entre los eventos violentos del pueblo, decidió quitarse la vida. En otras palabras, Pennywise lo mató. A pesar de que Pennywise es un payaso sobrenatural que cambia de forma, si lo cortas, sangra. Y luego se convierten en cicatrices. Cuando la versión adulta de Beverly visita su antiguo apartamento, que está ocupado por la anciana señora Kirsch, se le da una pista, o dos, o tres, de lo que puede esconderse detrás de esa fija y no tan inocente sonrisa. Mientras se ajusta la camisa, la señora Kirsch revela una cicatriz en su pecho. Si haces memoria, recordarás que en It, capítulo 1, durante la escena de la batalla final, Ben atraviesa a Pennywise desde la espalda con un atizador. ¡Sale por el pecho del payaso! ¡Es lógico que le dejaron a Marca! La visita de Beverly a la señora Kirsch incluye otro pequeño momento que quizá te perdiste. Mientras habla sobre su historia familiar, como muchos ancianos tienden a hacer, la anciana describe cómo su padre, Bob Gray, solía ser un payaso de circo. Beverly ve la fotografía en la pared que corrobora la historia. En ella vemos a una niña pequeña. A su lado está su padre, vistiendo un traje a rayas y una sonrisa familiar. Detrás está el auto de circo que apareció en la primera película. Es el mismo auto del cual sale Pennywise en su guarida justo antes de hacer su terrorífico baile, tomar a Beverly e hipnotizarla con las luces de muerte en su horrible boca. Stephen King no es el único autor con un cameo en Need 2. Dean Koontz, un enemigo amistoso de King, aparece brevemente durante una escena en el manicomio Juniper Hill. El nombre del personaje en el libro es John Koontz y es un guardia del manicomio. Bowers acota, en completa semejanza con el autor en la vida real, que él es el peor. La motivación para esto viene de la rivalidad de Koontz y King. Son autores con muchas obras adaptadas en películas. En la película puedes ver a Koontz como un guardia que está viendo videos de perros en su teléfono cuando Bowers escapa. Cuando Eddie va a la farmacia a recoger sus medicinas, hay un sujeto paseando por los pasillos y no es solo un extra. Si lo observas con detenimiento, puedes ver la icónica barba del director de la película, Andy Muschietti. Quizás solo estaba buscando vitaminas. A pesar de no ser un cameo directamente porque no aparece en la película, el director Peter Bogdanovich es mencionado en Id capítulo 2. Bill, además de intentar salvar a niños de atracciones asesinas, intenta adaptar su libro, Casa del Ático, en una película. La trama del libro de Bill y su futura película son un espejo de la vida de Stephen King. Así que no es tan descabellado que la mención que hace Muschietti a Bogdanovich como director de Casa del Ático es una demostración de su admiración. Debe ser fanático de la última película o de La Luna de Papel. Otro cameo. Esta vez de un actor de la miniserie de los 90. Cuando Ben aparece por primera vez, antes de recibir la llamada de Mike, está en la mitad de una videoconferencia hablando sobre su negocio de arquitectura. Ben habla en una junta estando en desacuerdo con todos los méritos relativos de las casas de concepto abierto contra aquellas que tienen más paredes. Si puedes dejar de prestarle atención al simbolismo de la conversación, podrías notar que hay otro Ben. Uno de los sujetos de esta junta no es solo un arquitecto, es un actor de la miniserie IT. Su nombre es Brandon Crane y, en la versión de los 90, él interpretó a Ben Haskon, heredando el legado de Ben. A pesar de que el cameo de Brandon Crane es un buen guiño, la mejor referencia a la versión de los 90 de IT ocurre en una sola línea. Joven Ben del pasado se esconde en un casillero después de intentar besar a Beverly cuando Pennywise llega desde afuera para asustarlo diciéndole, Bill Skarsgård hizo un trabajo increíble como Pennywise, pero en este caso no pudo igualar a Tim Curry. En la versión de los 90, Ben se aparta de una sesión de besos con Beverly para notar que hay maquillaje de payaso en su cara. Se extraña, mira a Beverly y descubre que es Pennywise, el cual se aparta con sus ojos bien abiertos y dice esa línea, terminándola con su perfecta risa icónica. ¡Es mi bad boy! Andy Muschietti es fanático del horror de los 80, que esté adaptando una obra de terror de Stephen King del 86 lo prueba. Pero el director también insertó una referencia de la película más icónica de esa época, la cual también resulta ser una gran influencia para el IT moderno, la cosa de John Carpenter. La referencia viene cuando los perdedores se enfrentan al refrigerador en la casa de la calle Neibolt. Esta vez Pennywise no está adentro, sino la cabeza de Stan. A la cabeza le crecen patas de araña y se impulsa hacia Richie, el cual dice, en homenaje a la cosa, debe ser una p*** broma. La línea está sacada de la película del 82, donde el monstruo cambia formas conocido como la cosa, suena familiar, encuentra un nuevo huésped humano y le quita la cabeza, de la cual le salen patas de araña. La línea fue hecha como una reacción a esta transformación. Cualquier persona que haya escrito un poema de amor en el pasado sabe lo mortificante que es tomar esa vieja carta y revivir quién eras en el pasado. No solo es una inseguridad de los escritores tener que juzgar sus trabajos más antiguos, también es momento de reconocer con honestidad que lo que escribieron pudo no ser tan bueno. Ben se enfrenta con un momento así en Eid capítulo 2. A pesar de que piensa que ve a Beverly frente a él, es solo Pennywise atrayéndolo y, de repente, su gran amor se convierte en un monstruo con cabeza llameante. Bien, eso fue difícil de ignorar, pero las implicaciones son más sutiles. Pennywise interpreta el poema de Ben, una especie de haiku que le escribió a Beverly. Tu cabello es fuego de invierno, brasas de enero. Mi corazón arde allí también. El paralelismo entre el fuego de invierno y la cabeza en llamas es difícil de ignorar. ¿Quién diría que a Pennywise le gusta la poesía? La cabeza en llamas puede ser una referencia a la primera visión de Eso que Ben presencia, el niño decapitado. Quizá las escenas que tengan que ver con cabezas pueden ser un guiño a la naturaleza cerebral de Ben y su modo de expresarse tan frío y calculador en vez de emotivo. Incluso después de los guiños aún existen muchas preguntas como ¿Tendremos una secuela de la tortuga? y ¿Qué ocurre con las referencias de Meg Ryan? Deja tu comentario y asegúrate de mencionar los detalles que nos perdimos. Y como siempre, suscríbete a The Película para ver más videos geniales. ¡Adiós!